Es una iniciativa que durante tres años se lleva realizando en nuestra provincia. Desmentir las falsas creencias que existen sobre esta enfermedad y ayudar a quienes la padecen constituyen los objetivos fundamentales de estas jornadas. La estaremos desarrollando desde el 21 de junio al 31 de julio. La hacemos en dos momentos en el año, la hacemos en el verano y en el invierno. Y va dirigida no solamente a los pacientes asmáticos, sino también a sus familiares, a sus amistades, un poco para que aprendan el manejo y enfrentar esta enfermedad. El pasado 5 de mayo celebramos el Día Mundial del Asma y el lema que presidió esta celebración fue descubriendo conceptos erróneos del asma. Pretendemos mantener este lema también en nuestra jornada, teniendo en cuenta que existen mitos y conceptos erróneos acerca del manejo del asma. Hay pacientes que plantean que la enfermedad aparece desde la niñez hasta los últimos momentos de la vida adulta. Otros hacen referencia a que esta es una enfermedad infecciosa, que solo se controla con altas dosis de esteroides y que no se indica la práctica de ejercicio físico a estos pacientes, cosa que no es realidad, puesto que esta enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida. no es una enfermedad infecciosa, sino que sí se puede agravar o puede desencadenar la crisis con una enfermedad viral, una gripe, una influenza, pero realmente no se considera una enfermedad infecciosa. Y el ejercicio físico es muy beneficioso para este tipo de pacientes. Varias actividades en todas las áreas de salud de la provincia se estarán realizando durante todo un mes, en las salas de rehabilitación y vía online, con la participación de especialistas y profesionales, así como de la comunidad, refirió la doctora. Donde pretendemos involucrar a todas las personas asmáticas de todas las edades, a sus familiares, a sus amigos, en la atención y el control del asma del supuesto que se puede vivir sin asma si no los proponemos mediante un programa integral y continuo de prevención a través del entrenamiento y la educación. Es por ello, bueno, que teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la COVID-19 en la provincia, privilegiarán las actividades no presenciales, especialmente actividades que nos permitan desarrollar algunos cursos virtuales en los lugares que se pueda hacer presenciales, bueno, se hará presenciales, pero con la participación de un mínimo de personas, tomando todas las medidas para evitar el contagio de esta enfermedad. Y sobre todo también el intercambio de experiencias personales sobre el autocontrol del asma. Educar a los pacientes, familiares y amigos sobre las causas y tratamientos para combatir o controlar el asma es necesario, pues en nuestro país representa una enfermedad con alta incidencia en las consultas médicas. Marian Cueto Groero, Notisur.